Tengo el corazón contento, tengo el corazón contento, porque tengo una cita con 4 boys, 4 chicos, para los que no sepan idiomas, que son Argo Bogotá y son, a ver si os veo chicos, porque no os estoy viendo, ahí, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a empezar por, a ver, Pepe, que ha llegado el último a la cita y hemos estado 20 minutos esperándolo, porque estaba comiendo, pero no pasa nada, Pepe es el bajo, hola Pepe. ¿Es verdad, no todo lo que he dicho? De momento creo que sí, no te he equivocado, menos, más de 20 minutos, creo que han sido media hora, pero no pasa nada. Vale, pero vamos a estar sorciendo. Tenemos a Dani, Dani está también en Cartagena, hola Dani, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Bien, y tenemos a Jota, que es el batería, Jota que va de miedo, Jota, que también está azul oscuro, pero la resolución de la cámara no da para más, voy a ir a azul oscuro, pero... Ah, vale, pues te parece azul oscuro, casi negro, es una película. Como una película, correcto. ¿Has visto? Somos listos, ¿eh? Somos, sois guapos. Estamos culturizados. Bueno, he presentado a estos tres miembros de Ar de Bogotá porque están en Cartagena, vamos a fastidiar al que falta. Ellos tres y yo estamos en fase uno, y ahora viene el pringao, con todo el cariño, que es el cantante barra guitarra de Ar de Bogotá, Antoñico, Antonio, que está en Madrid, fase cero, pato cero. Suspenso con todas las de la ley, o sea, sin poder pasar, pero vamos. Eso, que siempre el cantante se lleva lo bueno, pues mira por dónde, ¿eh? Fíjate, fíjate. Me ha tocado esto, pero bueno, ya no pasa nada. Ya, que ensayen mis compañeros por mí y ya está. Oye, Antonio, ¿cuándo creéis que vas a salir de la fase cero para ir a la uno? Porque Madrid, Barcelona, sois un poco muchos, ¿eh? De gente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que nunca. Yo creo que vamos a estar en fase cero para siempre. Y va a haber que vivir así en esto. Que vamos. Bueno, pero una cosa, cuando se pueda, una pregunta, los de fase uno, cuando podamos viajar, ¿podemos ir a otra fase inferior? ¿No, no? O sea, ¿siempre vas a estar solo? Yo no lo sé. Habría que invitar a Fernando Simón a esta llamada, si te parece, y le preguntamos a él que nos dé más detalles. Yo no tengo ni idea de lo que puedo o no puedo hacer en la fase uno. Estoy en la cero y allí me conformo. Mejor no saberlo porque es verdad que a veces no, para dar envidia mejor quedarse donde, bueno, bromas aparte, estoy encantada porque es verdad que Arde Bogotá tiene varias canciones ya que suenan, el Quiero casarme contigo es la última y yo creo que sí, para lo bueno y para lo malo, para quien le guste y para quien no, pero creo que habéis venido a la música para dar un poco de guerra y para dar que hablar y para hacer, ¿sabes el pico este de cuando te hacen un electrograma? Pues eso, ¿no? Yo creo que sois, bueno, carne nueva, carne nueva en el asador, ¿sí o no? Sí, un poco esa es la intención, ¿no? Ser un poquito, aportar ahí un toquecillo de rock al momento musical y aportar ahí ese, me ha gustado lo del electro, ser un poquito la banda taquicardia, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, sois una banda relativamente nueva, yo creo que os conocisteis o empezasteis a currar el 2017 hace un par de añitos y me parece que hay mucha música buena, pero también hay mucha música que está dentro de la misma línea, ¿no? Y de repente vosotros hacéis este pico y repito, habrá gente que le gustará y que no, pero no sé si esta era vuestra intención o habéis hecho la música como os ha salido, la primera canción y estas otras tres definitivas que hemos conocido, chicos. Yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Que me corrijan ahora mis compañeros, pero hay, desde luego hay un sonido que es el que queremos hacer, un gusto por el rock, por las guitarras, por un sonido cañero para pasarlo bien ahí en directo y sin embargo, a lo mejor también eso encaja con meterle un sabotaje a la escena, a lo mejor, no sé, no sé qué opinarán mis compañeros. A ver, venga, los otros, Pepe, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que dice Antonio? Yo opino que tiene razón, que realmente nosotros hicimos lo que nos salió, pero siempre con un sonido en mente, con la primera canción que hicimos, que fue Antiaéreo, que es también la primera que subimos, como que conocimos un sonido que queríamos llevar a cabo, empezamos a trabajar sobre él y empezaron a salir cosas y ya, pues, según lo que se crea, pues, decidimos si nos lo cargamos, ¿no? Para que, ahora, siempre es claro. Hablando en plata. Dani, Jota, a ver, vuestra opinión sobre cómo se forma todo esto. Yo creo que, como dice Antonio, es una mezcla entre todos. Hacemos realmente lo que nos gusta, lo que nos parece y luego yo creo que también queremos distinguirnos mucho de todo lo que hay, del montón, queremos destacar, yo creo que siempre lo hemos tenido en mente. Ahora Bogotá es una banda que quiere destacar por lo que hace, por la imagen que da, por la música que ofrece y no ser una banda que suena a lo que suena a todo el mundo. De hecho, hay gente que dice, pues, me suena un poco a esto, me suena un poco a este artista, me suena tal, pero nadie puede encajarte, ¿sabes? En un artista, en un género, es difícil. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando conseguir. Jota, una cosa, cuando formáis Art de Bogotá, claro, luego ya os ficha una compañía importante como es Sony. No sé cómo preguntarlo para que no parezca, ¿no? Pero la industria discográfica, ¿les parece bien lo que hacéis tal cual, puro, como vosotros lo pensáis y lo ponéis encima de una partitura y de una guitarra o de una batería? ¿Les gusta? Tal cual. Pues, fíjate que yo creo que existe, al menos a título personal yo percibo que existe cierta estigmatización contra el concepto de multinacional o empresa grande, que no sé de dónde vendrá, pero cuando entramos y, bueno, nos reunimos con el equipo, nos juntamos nuestros ellos de management, que son buenos, y ya con Sony, ¿no? En las reuniones y les enseñamos nuestras canciones, les parecieron geniales en todos los sentidos. Entonces, es muy interesante porque nos dejan mucha libertad, por no decir que nos dejan libertad absoluta en el tema de componer, o sea, les mola el rock, les mola que lo estemos intentando traer de vuelta a nuestra manera taquicárdica, como dices, y nos empujan a que sigamos en esta línea que nos gusta a nosotros, o sea, que estamos a gustísimo. Es imposible. Sacáis un primer tema, que es antiaéreo, ahora habéis presentado este último, que yo creo que lleváis como tres, ¿no? ¿Esto es el avance, es la avanzadilla de la taquicardia final, del ataque del corazón, o cómo se planea y planifica todo un trabajo de Arde Bogotá? A ver, los tres sencillos que hemos publicado hasta ahora, es cierto que son adelantos de un proyecto un poquito más grande. Vienen de, como dices, del despribilador en el pecho que tiene que acabar saliendo tarde o temprano, y más temprano que tarde. Lo que pasa que con la situación actual, pues evidentemente, este proyecto está como, siempre estamos como viendo, bueno, ¿lo vamos a hacer ahora o cuándo lo vamos a hacer? Retrasándolo un poquito para que salga cuando tiene que salir y cuando mejor podemos darlo y compartirlo con la gente, ¿no? Claro, imagino que tenéis ganas de presentar un EP o un disco entero, pues cuando se pueda hablar con el público, ¿no? Y presentarlo a los medios en persona, ¿no? Apetece más que así, ¿no? De alguna manera. Claro, claro, desde luego. Está muy bien poder hablar contigo a través del móvil, pero preferiría que estuviéramos todos juntos reunidos, Pepe no hubiera llegado tarde de esa manera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer para cuando llegue el momento de publicar el proyecto del que están saliendo estos adelantos. ¿Estáis trabajando en casa con el disco? ¿Tenéis ya muchas cosas guardadas para ya hacerlo? ¿Un poco cómo está el proceso del trabajo? Pues, bueno, ahora que me corrijan mis compañeros, si no, pero lo que viene siendo el proyecto del que están saliendo estos adelantos está bastante cerrado hace tiempo, como el que hice, ¿no? El trabajo que, digamos, que nos corresponde a nosotros de nuestra grabación, de nuestra composición, de nuestro propio proceso, terminó. Ahora está en manos de nuestro productor, Lalo. Y, sin embargo, nosotros seguimos trabajando en lo que venga después. No paramos de trabajar, no paramos de componer, no paramos de generar nuevo contenido para el futuro, que el futuro tiene que llegar y nosotros tenemos que estar ahí. Pepe, J, Dani, ¿cómo se nota que Antonio está en fase cero? Que no pare de hablar, ¿eh, pobre? Sí, sí. Cuando lo suelten. Claro, como está solo en casa, dice, pues voy a hablar yo, que no puedo ver a nadie. Por eso luego las reuniones por Skype duran tres horas, o sea, es un monólogo. Pero hay que ponerse en la piel del otro y hay que ser solidarios y, claro, el pobrecillo no puede hablar con nadie. Sí, sí, si nosotros nos las tomamos por él, no pasa nada. Sácame una terraza. ¿Este confinamiento os ha ido bien a nivel musical? ¿Creéis que, no sé, la gente os ha escuchado con ganas y cuando Ar de Bogotá salga en concierto, salga de gira y esto pueda pasar, bueno, ha habido estos meses como para escuchar vuestra música y entender vuestro concepto o qué? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido muy positivo porque nos hicieron, bueno, nos propusieron lo de tocar en el Yo me quedo en casa festival este y ahí la verdad que la repercusión fue brutal. Gente que no nos conocía nos descubrió y gente que nos manda mensajes y que dice que está deseando vernos en directo y para nosotros eso es como súper gratificante porque estamos deseando que llegue la fase, no sabemos cuál es, que podamos salir y tocar y llenar una sala, llenar un festival. O sea que yo creo que ha sido beneficioso en el sentido de, dentro de lo que cabe, de que hemos tenido iniciativas que han atraído gente nueva y público nuevo, no sé. A mí hay una cosa vuestra que me gusta mucho, no os conozco personalmente, pero he visto entrevistas, he leído quién sois, tal. Creo que sois políticamente incorrectos y eso me parece muy guay. O sea, creo que sois valientes. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Qué incorrección hemos cometido que te haya llamado la atención? Bueno, por ejemplo, los vídeos que colgáis en Instagram pues siempre tienen un punto de sarcasmo, de quién es Bogotá, de un poco de reíros y luego pues algunas entrevistas que he leído contestáis a veces un poco cosas absurdas dentro de la obvidad. Es decir, como periodista, igual que hay grupos o cantantes que, bueno, pues que no te comunican lo que esperas, pues habrá periodistas que preguntamos cosas a veces en la línea de, hola, ¿me puede preguntar algo más? Estoy como políticamente incorrectas pero elegantes. Y me parece guay, ¿sabes? Como la alberpla. Ese punto de, bueno, es guay. Me alegro, me alegro. Me alegro de que lo hayas visto así porque es un poquito lo que a veces buscamos, ¿no? Claro. Sí, porque un poco más depende cómo igual ya pasas la línea de soy borde o incluso mal educado. Pero no, estáis perfectamente en la línea de la educación pero un poco del, ¿no? De la cosa esa de paso. Y me gusta, me gusta. Creo que falta gente así, tío, porque al final podríais hacer lo que hace un poco la gente cantar y tal y triunfar, pero hacéis lo que queréis y triunfaréis. Lo digo hoy en pleno fase 1. Está quedado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí. Y además, he visto que teníais sonorama. Digo que teníais porque entiendo que no se va a hacer. Para mí es el mejor festival del mundo, ¿eh? Y que vayáis, creo que dice mucho ya de quien lo organiza que os fiche. O sea que ahora igual no sois tan, tan conocidos, pero en la fase 4 ya no me querréis conceder una entrevista porque se te va a acabar. Te la concederemos seguro, en la 4 y en la 27. Con estas palabras que me estás dedicando ya tenemos que ir a Tarragona obligados. No, no, pero os lo digo de verdad. O sea, a ver, que tengo 50 años y no tengo ninguna necesidad de hacerle la pelota a nadie. Pero es verdad que me gusta la gente y luego repito, a uno le puede gustar o no como cantar de Bogotá o como toca, vale. Pero al menos os aventuráis a una cosa rompedora. Y me parece genial, tío. Ya está. Mi aplauso. Gracias. Mi aplauso de las 8 va a parar de Bogotá. Para ti. Oye, ¿cómo ha llegado de Sonora a Mar? ¿Cómo os llega a vosotros? El festival. Pues, todo nace un poquito a raíz de un festival que se organiza en Murcia, que es el Big Up. Es un festival como para lanzar bandas emergentes, como para ponerlas en contacto con la industria musical, con los periodistas y tal. Y a raíz de ahí nos dimos un poquito a conocer en el mundillo, digamos. Y fue lo que nos abrió las puertas de seguir agrandando el equipo, de Son Buenos, de Sony y también el contacto con organizadores de festivales, como en este caso pues el Sonorama. Y el Sonorama tiene una tradición de gusto por las bandas emergentes, por los nuevos músicos y tal. Y ahí fue donde yo creo que nos echaron el ojo y dijeron, oye, estos chicos pueden animarme un poquito el cotarro en Aranda. Y yo creo que por eso surgió. Ya. Uno de vosotros ha estado, ¿no? En el festival, viéndolo, creo, uno de los cuatro. Yo he estado, yo he estado. ¿Quién? ¿Dani? Yo he estado. Dani, y a qué es alucinante ese festival, todo lo que pasa. Es increíble. Maravilloso. Es que en verdad todo lo que te puedan contar de él es poco. O sea, tienes que estar allí y vivirlo. ¿Has estado? Yo he estado como cinco o seis veces. Es que me parece, es tan de pueblo el festival, pero es tan grande. Sí, pero has estado en otro, ¿verdad? En otros festivales también. Sí, pero yo Sonorama, aparte yo soy un amante de la música hecha en casa y al final es el único festival que permite que todas las bandas de españolas, de pop, de heavy, de rock, de punk, estén ahí, ¿no? Me parece maravilloso. O sea, tú, habiendo estado, imagino que tu sensación es otra, ¿no? Es más guay todavía, porque lo has vivido como espectador en el festival. Totalmente, totalmente. Son plazas de pueblo a reventar de gente que, parece la típica fiesta de pueblo de la tomatina o de todo este tipo, pero claro, con música que te gusta, con buena comida, con buen vino, con un ambiente que te cagas porque al final había familias, había gente joven y todos convivían perfectamente. O sea, no es como otros festivales que a lo mejor están más enfocados solo a gente joven, solo a... Este tiene un ambiente que yo creo que no tiene ninguno. A ver, J. Pepe, ¿cómo veis el futuro en cuanto a salir de toda esta historia del coronavirus, de Arde Bogotá? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacer disco? ¿Hacer conciertillos? ¿Qué tenéis en mente? Yo creo que... ¿Me estáis enfocando a mí? Bueno, pues lo digo yo. Las respuestas de Pepe me gustan mucho más porque el tipo no tiene filtro. Entonces, si lo queréis enfocar, es que yo reparto. Toma ya. Ahora, Pepe. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Pepe o Jota? Venga, Pepe, que estás en pantalla. Pues repíteme la pregunta. Ah, no me escuchaba. Sí, te escucho, pero prefiero que me la repitas porque no confío en mi capacidad de reconocer. Mi memoria es muy mala a estos plazos y a todos los plazos. Te repito, ¿cómo ves el... Después de todo esto del coronavirus, ¿cómo ves el futuro de Arde Bogotá? O sea, ¿presentar disco, hacer conciertos? ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues mira, pues yo creo que después de todo el tiempo que estamos pasando sin poder tocar en un escenario, lo primero que vamos a hacer es tocar donde sea, en cuanto se pueda y delante de quien sea que quiera vernos. Y si le da... A ver, cumpliendo los tiempos pensados, pues lo suyo sería sacar un sencillo o sacar un pequeño álbum, algo así, pero lo que realmente queremos, hablo por nombre de todos mis compañeros, creo, que queremos tocar. O sea, que tenemos unas... Yo voy a decir mono porque tengo un mono tremendo de subirme a un escenario y ponerme a tocar y desfuegarme un poco y sentir, no sé, las escaneas del público, la música en directo, que es como otro rollo y... No sé. Yo creo que eso es lo que más esperamos ansiosos nosotros. Jota, ¿estáis ensayando estos días cada uno por su cuenta? ¿Hacéis algún tipo de, como decíais, de Skype para ensayar o cómo lo trabajáis esto a la distancia? Es complejo, es complejo, porque hacer un ensayo grupal por Skype es prácticamente imposible porque cada uno tiene su wifi, cada uno tiene su tiempo. Entonces, a título individual, sí, por supuesto, estamos ensayando nuestros instrumentos, porque nos encanta, ¿no? Pero estamos repasándolo todo, incluso para el directo del Yo me quedo en casa festival tuvimos que volver a grabarnos a nivel de sonido, a nivel de imagen. Eso también es un ensayo porque al final era un concierto más, aunque fuera distinto. Entonces, intentamos que la máquina se quede engrasada para que ahora, a lo mejor, en la fase 1, cuando nos juntemos, sea mucho más sencillo que todo suene como tiene que sonar, vaya. Claro. Bueno, hay tres que ya os podéis juntar, ¿no? Los de la fase 1 de Cartagena, ya podéis reuniros para ensayar. Yo creo que sí. Está pendiente, está pendiente. Bueno, le vamos a hacer un permiso especial, Antonio, desde Madrid, para que venga... Sí, por favor. Un comunicado especial de Fernando Simón que diga, Antonio García, de Bogotá, puede asistir al ensayo. Claro. De forma excepcional, por la labor que hace para el país. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Antonio, que por tu culpa, por tu culpa, la banda no avanza. Ya lo sé, te crees que lo dicen mis compañeros. Es que me machacan, me machacan. No, es que es verdad. ¿Quién te mandó a ti irte a Madrid si eres de Cartagena? Y por Dios... Buena pregunta, buena pregunta. Esa es la pregunta que tengo. Es que es muy fuerte. Vas a costar la ruptura de la banda, te lo aviso ya. No, para una banda que sale valiente y buena no se va a romper, pero que tengas claro que estás fastidiando a la banda. No, no, que si se rompe es por culpa tuya, guapo. Ah, bueno, o la tuya por sacar el tema. Cuidado, cuidado. ¿Quién me quiere robar el puesto de cantante de Arde Bogotá? Es esto, ¿no? No, no, no. Escúchame. Esto puede ser una terapia de grupo colectiva para solucionar el tema de Madrid. No pasa nada. El pobre está en Madrid. Ya bastante pena tiene estar en la fase cero que vamos a... Vamos a ver... Como para encima meterse conmigo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo lleváis el... Así para ir terminando. ¿Cómo lleváis el tema, Luke, confinamiento? ¿Os habéis puesto como más rockeros hoy por el tema de la entrevista? ¿Os da igual y vais pues como vais? Pregunto. ¿Te respondo yo? Sí, respondo. Por favor, Pepe. Tienes como la voz de los súper tacañones. Contestas en el momento preciso. Venga, por favor. Yo igual, es como me he levantado. Me he hecho una coleta, me he puesto una coleta, la llevaba puesta de ayer, te voy a engañar, y he cogido el móvil. ¿Qué llevo pantalón de chándal, chancleta de esta piscinera? No, pantalones hippie llevo. Ah, muy bien, muy bien. Y estás en tu habitación, ¿no veo? Sí. Lo veo, imagino. Muy bien. Perfecto. ¿Nada más que apuntar? Me ha crecido mucho el pelo y todavía no me lo he pelado. Estoy diseñando. O sea, que yo me derrapo los lados, aunque tenga el pelo largo. Pero puede ser que en la fase 1 se puede ir a la peluquería también ya, ¿eh? Sí, pero hay como muchísima cola y soy un poco perro, así que... Bueno, vale. Los demás, Dani, Jota, Antonio, ¿cómo va el tema? ¿Lo vais cambiando? Bueno, los de la 1 ya supongo que sí, ¿no? Porque ya como se sale un poco y eso... Claro. Sí, a mí me ha pelado clandestinamente mi vecina. Yo no me acerco a una peluquería ni del palo. O sea, y para lo que me tenía que hacer es que con el pelo rizado es muy complicado vivir. O sea, esto es un hecho. Entonces yo me trapo los lados, me mojo un poquillo el pelo y vas que chuta. Exacto. Pero en la fase 0 te preocupabas menos, ¿no? O sea, es más pues como voy, voy y ya está. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Tal cual. Para que me viera mi perro. Dani, ¿tú también? Porque tú sí que te has puesto ahí una camisa de... Sí, pero porque yo me acostumbré un poco en la cuarentena a de vez en cuando ponerme ropa de persona humana y no ir con la camiseta del pijama todo el día. O sea, pero porque al final te tiene que levantar el ánimo de alguna forma y yo me ponía colonia para bajar la basura. O sea, que... Imagínate. Para darle un poco de algo diferente, ¿no? Digo, joder, voy a salir a la calle después de ocho días. Venga, voy a bajar la basura. Como si fuera una cosa. Me voy a arreglar un poco para bajar la basura. Mira, Antonio, y tú que sigues en la fase cero, ¿cómo va el tema? Mira, yo el gran problema que tengo lo tengo en el pelo. O sea, no sé si se puede apreciar el semejante casco de moto que tengo en la cabeza ahora mismo. O sea, si me caigo por la ventana no me hago daño de la cantidad de pelo que tengo aquí y no lo puedo tocar. Antonio, ¿te acuerdas de Chiquilicuatre? Sí. Tengo un tupé parecido esta mañana, ¿no? Tengo un rollito parecido. Como llevaba el tupé este del Breaking Dance, un poco rollo eso, ¿eh? Es que tenemos la opción, corrígeme, tenemos la opción del tupé este así raro o si no, el flequillo como un poco niño de la ESO. Entonces, ¿qué prefiero? Creo que prefiero Rodolfo Chiquilicuatre a Justin Bieber. Hostia, Rodolfo, ¿cómo te acuerdas del nombre? Yo no me acuerdo. Hombre, porque soy fan declarado, yo no limito el peinado a cualquiera. Yo soy fan declarado de Chiquilicuatre. ¿Cómo eran los cuatro pasos del Chiquilicuatre? ¿Os acordáis? Sí, era uno el Breaking Dance, dos el Usaito, el Usaito, el Usaito, Michael Jackson y cuatro el Robocop. Robocop, historia de la música española y mundial, desde luego. Mira cómo es este país que ese año votamos a Chiquilicuatre para ir a Eurovisión. O sea, con eso lo dijimos todo, lo que nos interesa es el festival, vaya. Oye, chicos, pues la verdad, Arde Bogotá, que nada, que la gente escuche las canciones. Tenéis tres que se puedan escuchar así como avances de lo que va a ser el disco, que la gente las escuche, de verdad. Luego, si no os gusta, pues mira, os ponéis a Orozco, yo qué sé, o a Bisbal, pero escucharlos, porque aunque no sean tan conocidos, son muy guays. Antonio, Jota, Pepe y Dani, gracias por, bueno, sobre todo por el sentido del humor y por las bromas y por la música. Y sobre todo por la música, porque es verdad que yo tengo muchas ganas de veros en directo y de ver cómo suena esa banda que cambia el cardiograma. Me gusta. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos y por vuestras palabras. Cuando podamos viajar los de Cartagena y Tarragona, nos juntaremos y te haremos una videollamada a los de la fase cero, que es Antonio. A lo mejor hay suerte y podemos salir todos eso y buscamos un punto medio ahí. Yo creo que tú no podrás, ¿eh? Te lo digo. No, hombre. Yo de ti me mentalecería que no y ya te iremos llamando, haciendo Skype, si lo que sea. Ha habido un bullying contra mí toda la entrevista, que esto es insoportable. Esto es insoportable. Pero eso es desde el cariño, de verdad. Lo sé, lo sé, me lo tomo así, me lo tomo así. Pepe, gracias por estar ahí con tu coleta. Pepe. De nada, a ti por tu... Perdona, es que me va un poquito así. No sé, parece que tú tienes un poco de lag. Pepe, yo como ya he dicho que acababa, tú ya has desconectado. Has dicho, ya ha dicho adiós, pero yo ya no la escucho, ¿no? ¿Para qué? No, 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 es que estoy sufriendo, no sé, el internet me va un poco regular, pero... No, no, está bien. Gracias a ti porque... No tiene fase cero todavía. Uy, iba a decir una cosa un poco demasiado. Uy, se ha quedado ahí como congelado. No, no, si es que le están censurando. Sí, sí. ¿Hola? 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 Bueno, Jota. Hola, Pepe. Pepe, ya está, porque se te ve mal, hijo. Jota, gracias también por estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Dani, con esta camisa, ahí se nota el look y la elegancia del grupo quien la lleva. Gracias, Dani. A ti siempre. Y Antonio, gracias de verdad, por el humor, de verdad. Gracias. A ti, de verdad. Nos vemos pronto, seguro. En alguna otra fase. Cuando toquéis, cuando toquéis voy a ir a veros y quiero conoceros en persona, sea en Cartagena o donde sea, ¿vale? Queda grabado. Queda grabado. Queda grabado. Queda grabado. Un placer. Un beso, chicos. Gracias. Chao. Un beso. Adiós. Chao. Chao. Gracias.